Hola Brasil, estamos aquí con Fernando, él es parte del equipo directivo de la principal asociación española de marketing y estamos justo en el Digital Marketing Planet para que Fernando nos cuente un poco sobre el evento que dirige aquí y sobre un poco el mercado. Entonces, Fernando, cuéntanos un poco sobre el propio evento del Digital Marketing Planet. Pues la verdad es que para mí es un placer trabajar junto con Demex en el desarrollo del Digital Marketing Planet dentro del DENS, dentro del Digital Business World Congress. La verdad es que es un evento muy importante dentro de lo que se está desarrollando en la parte de transformación digital tanto a nivel español como a nivel internacional. Y ya concretamente en el Digital Marketing Planet, por aquí ya han pasado ponentes de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Europa, de diferentes países, de Inglaterra, de Suiza, de Alemania. Ha venido incluso una persona de Australia también, con lo cual realmente el nivel de ponencias ha sido muy bueno. Los speakers han sido maravillosos. Los conocimientos que uno adquiere, el nivel de aprendizaje es impresionante, con lo cual la verdad es que para mí es un placer estar aquí. Muy bien. Y otra pregunta. Cuéntanos un poco acerca del mercado de marketing en España. ¿Qué oportunidades puede ofrecer, por ejemplo, a las empresas brasileñas que nos puedan visitar? Pues la verdad es que la ventaja del marketing en el entorno digital en el que nos movemos, yo no creo que hay que hablar ya tanto del marketing digital, sino marketing en un entorno digital, pues la verdad es que permite hacer muchas cosas. Hemos visto algunos ejemplos de empresas que han aprovechado el entorno digital para internacionalizarse, con lo cual desde un punto de vista de costes es mucho más sencillo tratar un poco de llegar a nuevos mercados a través del entorno digital, tratar un poco de ver primeros prospectos, de ver un poco potenciales clientes que puedes atraer a través del entorno digital. Al final casi todos estamos utilizando las mismas herramientas, ya sea Facebook, sea Twitter, sea YouTube, sea LinkedIn, con lo cual estamos realmente todos muy unidos, todos muy conectados. Y eso facilita que haya un poco más de relaciones comerciales entre diferentes olas. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo. Os esperamos el próximo año aquí en Digital Enterprise Show. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!